Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Estoy aquí con una nueva noticia. Disfruto ver. Ande Erchel anunció que estaba celosa de Kerem Bursin. Ande Erchel, que ahora está enamorada de Hakan Sabank, se hace un nombre con los proyectos en los que participa en los acuerdos publicitarios. ¿Qué hace? Por último, Ande Erchel impresiona con su elegancia ante la invitación de la marca, de la que es rostro, y sus poses para los lentes. Se convirtieron en todo un acontecimiento. Ande Erchel, quien solía burlarse de Afsanun. Sankatután, quien se presentó con su escotado, vestido morado en una ceremonia en los últimos días, ha dejado su huella en las redes sociales. Está Ande Erchel celosa de la coprotagonista de su antiguo amor Kerem Bursin en la nueva serie. La bella actriz Afsanur Sankatután. Ande hizo una declaración sobre Kerem en su entrevista mientras asistía a un evento. Aunque no dijo abiertamente que estaba celoso de ella, lo dio a entender, y se burló de Afsanur imitando a Afsanur con sus voces para los últimos reporteros. Creo que este es exactamente uno de los movimientos que haría una chica celosa. Ande Erchel se ha hecho un nombre con los proyectos en los que participó, así como con los acuerdos publicitarios que hizo. Por último, Ande Erchel impresiona con su elegancia ante la invitación de la marca, de la que es rostro, y sus voces para los lentes. Se convirtieron en todo un acontecimiento. Ande Erchel, quien solía burlarse de Afsanur. Sankatután, quien se presentó con su escotado, vestido morado en una ceremonia en los últimos días, ha dejado su huella en las redes sociales. Los movimientos que hizo Ande Erchel mientras posaba me recordaron a Afsanur Sankatután. Imitación de Afsanur Sankatután por Ande Erchel cambió de forma mientras posaba el antiguo amor de Ande Erchel, Kerem Bursin, imitando a su nuevo compañero Afsanur Sankatután. ¿Estaba celosa? Trajo sus comentarios. Creo que no quiere ver a nadie al lado de Kerem. Pero tiene que soportarlo por su trabajo. Kerem no se lleva bien con Afsanur como Ande. Y a Kerem le gustó que Ande estuviera celoso de Afsanur. Volvió a comprender que Ande lo amaba. ¿También crees que Ande está celoso de Afsanur? ¿Puedes contarnos tus puntos de vista en los comentarios? Adiós.